Música Muy buenas, bienvenidos a un nuevo vídeo Son las 6 y 25 de la mañana, o sea, mirad Bueno, y 24, ¿a dónde vamos? A Milano A Milano, Milán, para España A Jules Ball de Harry Potter Sí Súper pronto Que encima ayer nos liamos, salimos de fiesta Aquí la señalita, fuimos al ROW El ROW Que es de Barcelona, gente, el ROW es de Barcelona No he ido nunca al ROW y tengo que venir a... O sea, tengo que venir a Italia, voy a ir al ROW O sea, te lo puedes creer Total, nos vamos ahora, bueno, a Arrancada Nos vamos para Milán, nos voy a enseñar un poquito por ahí Vamos a ver qué tal, qué hacemos Y... Desayunar Desayunar, ¿sabes? Desayunamos en Pado, desayunamos en Milano Y Harry Potter, y el baile Y más baile Vale, luego os voy a ir contando Y ya estamos aquí Ahora nos vamos a cambiar Cuando Abram tenemos el guardarropas Gratuito Y nos cambiamos Nos ponemos un poquito de outfit Así de Harry Potter Harry Potter Y... Y hay cola Así que ya veis Entonces os vamos a ir enseñando cositas por ahí dentro Sonido de artista Un día deolsó Y ya está Y ya está Un día de consiste en el movimiento de la jornada Bienvenidos al Ballo del Cepo 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 ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Gracias! Allora ¡Abbiamo! Per iniziare Per verde Para terminar. Te pido un poco de espacio. No, no, no. Te pido una parte, su mante, giro a parte, e lo divergo dall'altra parte. Escrivo fuverso, muro a terra, giro, pollo nuovo, giù mi chino senza il tetto verso il cielo, la rocchita, agita y acompisci, agita y acompisci, un altra volta e torno in borsa, su el mantello e giro la parte, lo repito, dall'altra parte, e su le banchette, giro il posto, giro sul posto, e su, su, mi scioggo e cosa, bravi, e musica, primo giorno, tutti in giro, la roccia, la roccia, la roccia, la roccia, la roccia, passo a, sferte e piede, per venire, e chi non perde? tu se pendi, sbagli e a te, ti spisci un piso e fai la borsa, passo a, calmo nero, calmo nero, le piani ali, le piani morali, tutti i cani, le piani ali! ¡Hasta la más! Un rato, un rato. ¡Ha visto un rato! ¡Malda al petto! Si socorreço. ¡Hasta la más! ¡Ripón doro! ¡Ripón doro! ¡Nuítico! ¡Hasta la más, la américa, en 혼자. ¡Cucho la más. ¡Hasta la más! ¡Porco ¿ví, porco ¿ví? ¡Arco ero! ¡Hani y anón! ¡GRONABY ANEC, chiami a ti! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Espérquela pasión, apac花! ¡Vamos! ¡Ah, child! ¡Lo escenario! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias everyone! ¡Cambio de la Cerna! El Ángel de Ángel de Ángel de Ángel de Ángel. Filamon 40 Friso do palco. Avicinarte com aiovre. C'è grossa. Temo sia giunto il momento di salutarci. Ehm... Direi che grazie a voi Esta es una jornada indignada. No pude desiderar de mejor. No me lo puedo pensar en este momento. Yo necesito un minuto. El próximo año quiero también i draghi. Pero antes de dejarme andar tenemos una última sorpresa para ustedes. Y serán los campeones a cuidarnos. Sí. Entonces, ¿qué feste serán? No hay campeones. No hay campeones. En el mundo magico. Sin la neve. ¿Qué dices? ¿Puedo probar? Entonces, en las bolitas. 3, 2, 1. Y ya hemos salido de este Yule Ball. De Harry Potter. La verdad que lo hemos pasado súper guay. A mí me ha gustado mucho. ¿Qué tal que lo ha pasado? Me encantó. Fue súper divertido. Veamos un montón. Fue muy divertido. Fue para yo no saber italiano. La verdad que bastante bien. Aunque no supieras italiano. Yo creo que podías hacerlo en plan. Entiendes. Y ya me traducía. Pero había muchas cosas que realmente. Aunque no supieras italiano. Como que no tienes que entender nada específicamente. Y si has visto las películas de Harry Potter. Realmente pues tampoco es que te haga falta entender mucho. Así que nada. Lo hemos pasado muy guay. Vamos a pasar ahora el día por Milán. Suscríbete por aquí. Si todavía no lo has hecho. Véate alguno de estos dos vídeos. Que los voy a poner por aquí. Y nos vemos en el próximo vídeo con más. ¡Hasta luego!